Nuestros valientes legionarios y legulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que de reen y pataleza. Amados rojos, dejad las armas, el caudillo perdona y redime. Seguid el ejemplo de vuestros camaradas basados en nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria, alegría en el hogar y paz en el alma. En la vida de un hombre puede encontrarse una ocasión como esta en que yo me encuentro en este día viendo a muchos miles de niños en la plaza de toros de Sevilla para festejar el día de mis años.